Julieta, ¿por qué te peinas así? ¿No te gusta? No, no me gusta. Pareces una campesina. Mejor será que te dejes el pelo como lo tenías. Pues yo me siento más cómoda, ¿sí? Me da igual, Julieta. ¿Qué te pasa, Prudencio? ¿Estás molesto por algo y pretendes pagarlo conmigo? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Porque es la primera vez que te fijas en cómo me peino. Ya, antes no eras mi esposa. Sea lo que sea lo que te pasa, creo que si me lo cuentas me será más fácil comprenderlo, ¿no crees? Julieta, creo que sabes perfectamente por qué estoy así. Esta mañana en el jardín me has hecho de menos delante de tu abuela y de mi hermano. ¿Y no crees que estás sacando las cosas de quicio? Dime si miento. Prudencio, lo único que he hecho ha sido evitar que siguieras reprochándole a mi abuela sus visitas. ¿Se puede saber por qué tanta mala uva? Julieta, yo no tengo que darte razones de nada. Así que acepta lo que te digo y se acabó. Mira, estoy harta de discutir. Pero si es lo que quieres, adelante. Discutamos.